De cómputo de este día, 4 de julio de 2018, siendo las 13 horas con 20 minutos del día de la fecha. Para iniciar, empezaremos informándoles que en Tampamolón, el Comité Municipal de Tampamolón solicitó también la atracción de la elección por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo cual solicito al Secretario Ejecutivo que dé lectura al oficio correspondiente y que se pueda votar el acuerdo respectivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, me permito dar cuenta de un oficio presentado por los integrantes del Comité Municipal Electoral de Tampamolón, Corona, que dice lo siguiente. Tampamolón, Corona, San Luis Potosí, a 4 de julio de 2018, asunto, solicitud de recuento total. Maestra Laurelena Fonseca Leal, consejera presidenta del CEPAC, presente. Por medio de la presente, recibo un cordial saludo. El presente es para solicitar el traslado de las boletas y paquetes electorales para la realización de la sesión de recuento total en oficinas centrales, al no existir el ambiente de seguridad del Comité Municipal y sus funcionarios. Por situaciones inherentes a los seguidores de los dos candidatos que obtuvieron la mayoría de votos, Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática, con una diferencia de 90 votos entre el primero y segundo lugar. Agradeciendo la pronta respuesta a nuestra petición, consejeros y presidente del Comité Municipal. Firmán Héctor Alfonso Cervantes López, consejero presidente. María Angelina Hernández Santos, secretario técnico. Brenditzel Hernández Pérez, consejero ciudadano propietario. Imelda Flores Cruz, consejero ciudadano propietario. Alejandra Arángel Romero, consejero ciudadano propietario. Yolanda Sánchez Marín, consejero ciudadano propietario. María Soledad Silva Marcial, consejero ciudadano propietario. Bien, en virtud de dicha solicitud, esta secretaría presenta a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo por medio del cual se asumiría la atribución de suplencia que refiere el artículo 44, fracción sexta, inciso A de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para el Comité Municipal Electoral del municipio de Tampamolón, Corona. Me permitiría dar cuenta del antecedente, que es el que ya se señaló. El acuerdo de asumir la atribución para la realización del cómputo municipal está elaborado bajo el mismo esquema que ustedes ya conocen en los dos acuerdos anteriores y que son similares. Únicamente, bueno, pues varía la solicitud en específico, señala el antecedente noveno del presente proyecto, que el día 4 de julio de 2018 el CEPAC tuvo conocimiento mediante un escrito recibido y signado por los ciudadanos Héctor Alfonso Cervantes López, consejero presidente del Comité Municipal Electoral de Tampamolón, Corona. La secretaria técnica y todas las consejeras electorales de dicho Comité Municipal Electoral, en donde solicitan el traslado de las boletas y paquetes electorales para la realización de la sesión de recuento total en oficinas centrales del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana, al no existir el ambiente de seguridad del Comité Municipal y sus funcionarios. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 ¿Podría precisar, señor secretario, cómo quedaría el acuerdo o qué tipo de acuerdo quedaría para hacer la precisión correspondiente y tomar la votación? Sí, con todo gusto, señor presidente. Sí, con todo gusto, consejera presidenta. En el acuerdo, entonces, se añadiría la posibilidad del cambio de sede del Comité Municipal Electoral de Tampamolón Corona para efecto de la realización del cómputo municipal por los mismos integrantes del referido organismo, ante el cual ya todos los partidos tienen representantes acreditados. O en su defecto, si alguno no pudiera trasladarse, podrían acreditar uno para que aquí los representara, pero en caso de que no sea posible el traslado de todas las personas, se atraería el cómputo por este organismo para que fuera el pleno del CEPAC el que lo realizara, quedaría sujeto a esa condición. En uso de la voz del consejero Edmundo Puente. Bueno, escucho que es la posibilidad de trasladarse, pero creo que no es la posibilidad, es la autorización de que se haga la sesión aquí en las instalaciones del consejo. No es una posibilidad, no es una posibilidad, sino sería autorizamos o se pone a votación que se autoriza el que las personas, el comité venga a la ciudad de San Luis, ese sería. Y la otra es que yo creo que debemos de tener también cierta precisión en el sentido de tiempos, porque como escucho que se plantea es, si no pueden venir, entonces lo atraemos. Entonces, ¿eso qué implicaría? O sea, si no definimos tiempo, quedaría como que hay en los próximos días. Entonces, yo creo que sí tiene que tener una precisión de tiempo. O sea, ¿cuándo sería el momento en el que ellos, en caso de poder venir, el comité se trasladaría a la ciudad de San Luis? Y en caso de que si se dice mañana y no llegan, por la razón que sea, entonces se ejecuta o se hace la atracción a partir del día de mañana o al rato, no lo sé. Pero yo creo que se debe de precisar el tiempo en este acuerdo. Es cuanto. Sí, en un solo lado del representante del PRD. Sí, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Vas a ver los paquetes cuando se inicia el traslado? Gracias. Lo que están solicitando en este instante es un cambio de sede. Podemos dejar el acuerdo, un cambio de sede en este instante y procedemos luego al siguiente punto. Y si para cuando reanudemos la sesión no han podido salir, pues bueno, lo comentaremos. En un solo lado del representante del Partido Revolucionario. Entonces, licenciado, señor secretario ejecutivo, yo le pediría que tomara el acuerdo de cambio de sede, que es lo que solicitan, y en alguna sesión de la tarde-noche podríamos dar los avances correspondientes. ¿Pudiera tomar la votación, por favor? Sí, con todo gusto. Bien, entonces, de manera nominal preguntaría el sentido de su voto. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Yo sigo teniendo la duda que voy a votar, nada más el cambio de sede, no es si luego no viene, nosotros lo tomamos, nada más es el cambio de sede. Nada más el cambio de sede, para ser muy prendido. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Consejera Presidenta, Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Bueno, a continuación, les informamos que ya vienen en camino los paquetes electorales de Tamazunchale y en el caso de Río Verde, bueno, ya salió gente para allá y se espera ya poder informar la hora en que salgan los paquetes de Río Verde. Entonces, derivado en lo anterior, iniciaremos la revisión de las actas de Río Verde, determinando las causales que pudieran generar la apertura de algún paquete y en su caso recuento y esperaremos a que lleguen los paquetes para avanzar en el cómputo. Entonces, le solicitaría al señor secretario ejecutivo que empezáramos a revisar las actas, si los representantes de partido tienen actas a la mano con las que pudieran hacer una revisión de los resultados. Por favor, señor secretario. Por favor, señor secretario. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Y puedan estar en condiciones de acompañar el traslado del material, de la documentación electoral, quiero decir. Al respecto, pueden hacerlo en una de las camionetas que el consejo estará llevando para allá, que ya está allá, o en su propio vehículo, como ustedes lo deseen. Entonces, si por favor pudieran comunicarle esto a sus representaciones en el Comité Municipal Electoral de Río Verde, es la 1.40 para las 3 de la tarde, creo que es tiempo suficiente para que puedan esperar ahí en la entrada del comité e iniciar el traslado. En uso de la voz del representante del PRD. Ah, sí, perdón, mencioné a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, 3 de la tarde, perdón. Por favor, a las 3 de la tarde. Ok. Bueno, pasaremos. Como ustedes saben, se llenó un sistema de información, esto sí se concluyó en el Comité Municipal de Río Verde, donde se marcaban algunas cuestiones que pudieran ser causal de recuento del paquete. Nosotros vamos a revisar aquí para ver si hay algunas que se pueden ser solventadas sin necesidad de que se abra el paquete, que son algún error en uso de la voz del representante del Partido de Acción Nacional. Pero, ¿contra qué se van a revisar si nadie de los partidos políticos tenemos actas? Bueno, las vamos a leer y si la suma, por ejemplo, es lo que lo definimos. El representante de Morena. En uso de la voz del representante de Morena. Mire, este ejercicio, yo sí me lo hicieron llegar, este mismo ejercicio que es el que se hizo el día de ayer, y solamente que digan sin causal, o sea, que la suma esté correcta o que no existan, aquí dice error, votos nulos, existen errores, existen errores, hay una serie, recuento, hay nueve casillas sin errores. Entonces, a mí me parecería que si no tenemos actas, si no tenemos las cosas, ¿por qué no nos esperamos a que lleguen los paquetes? Porque realmente sería muy ocioso, sobre todo porque ayer trabajaron todo el día en el Comité de Río Verde, y el Comité de Río Verde llegó a esta conclusión. Entonces, a mí me parece que es un poco ocioso leerlas aquí ahorita, es mi punto de vista. Si me permiten dar cuenta de la integración de este pleno, el diputado Héctor Mendizábal Pérez, representante del Congreso del Estado. En uso de la voz de la consejera Zelandia. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que de conformidad con los lineamientos de realización de cómputos, se tiene que llevar a cabo una reunión el martes, es decir, el día de ayer a partir de las 10 de la mañana, para que cada organismo verificara las actas que recibió, y también pudieran determinar qué paquetes se iban a recuento, en el entendido de que tratándose de errores en las actas, de los diversos elementos de las mismas, a veces puede desprenderse que no hay un error de cómputo de voto, sino de errores humanos, incluso al momento de especificar los electores que votaron, o los representantes hacen malas sumas, etcétera. Desconocíamos que se hubiera concluido con esa reunión de trabajo, sin embargo, si fue concluida por parte del organismo electoral en Río Verde, y ellos determinaron cuáles son los paquetes que se van a recuento, en todo caso tendríamos que respetar eso e irnos directamente a el recuento parcial de los paquetes que ellos ya determinaron. Y aún no llegan. Sería todo. Gracias. Muy bien. Entiendo lo que acaba de decir la consejera, lo que nada más necesitamos es tener un documento oficial. Para respetar esto que acaba de comentar la consejera, necesitamos ver si hay un documento oficial. Que el comité haya firmado, levantado, porque si no, pues estaríamos dando por válido algo que no sabemos si en realidad se hizo o no, o es decir, si se culminó el ejercicio. Ahora, bien, también además, creo que es importante considerar esto que comenta la consejera, porque estuvimos revisando algunos casos, no quiero decir que sean todos, y nos dimos cuenta de esto que acaba de decir ella. Entonces, bien podría ser que en esta revisión, y aquí con la presencia de ustedes, se discuta, se revise y se determine si efectivamente sí se necesitan hacer el recuento de, por lo que comentó el señor representante de Morena, creo que dijo nueve, menos, creo que son 150, se deberían que recontar 141. Yo creo que esto del todo no me parece que sea ocioso, a menos que hay un documento oficial que tenga esa determinación de que 141 tienen que ir a fuerzas, porque si no, entonces estaríamos en el supuesto de que al nosotros haber atraído esto, nosotros estamos sustituyendo de manera oficial este ejercicio que o se concluyó o no se concluyó. Insisto, si no se concluyó, si no tenemos aquí ahorita un documento que esté perfectamente dentro de lo legal, de que sí se concluyó, tenemos que hacerlo. Entonces, yo pregunto quién tendría que tener este documento para que procedamos o no. ¿Es cuánto? A ver, el sistema, bueno, es el sistema en el que se capturó la información. Efectivamente, nosotros no tenemos un acta de que se haya… o sea, un acta de sesión de trabajo del día de ayer. Habría dos posibles propuestas. Una, que iniciáramos la revisión acta por acta para ver qué paquetes efectivamente hablamos, intentando, pues, realizar el acta de lo que sería la reunión previa o esperar los paquetes y hacer la revisión cuando lleguen los paquetes, que finalmente, bueno, de todos modos tendríamos que definir qué paquetes vamos a abrir. No sé. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Bueno. Efectivamente, hay alguna norma, por cierto, novedosa, de que ahora las actas se deben cotejar. Sin embargo, es de mi consideración muy personal que justamente cuando el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene que atraer la elección por condiciones de inseguridad, como en este caso, en donde ni siquiera sabemos si van a llegar los paquetes electorales, ellos no tienen por qué detener la obligación que desde el momento que se atrajo ese cómputo, pues, este organismo tiene que llevar al cabo. Por eso es que… Perdón, pero yo insistí el día de ayer que todos los representantes de los partidos tuvieran a la mano aquí sus actas para cotejar las nuestras, que sí están aquí, con las de ustedes, que son los representantes a nivel estatal y por tanto tienen una ascendencia sobre sus representantes en los comités municipales que vamos a computar aquí. Si los representantes de los partidos no traen actas, ¿contra qué cotejar? Bueno, eso ya no puede detener la captura del cómputo. Yo sinceramente creo que no podemos esperar a ver si llegan o no llegan los paquetes. Tenemos que empezar la captura del cómputo, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar con Tamasopo, para terminar con Río Verde, perdón, como Tamasunchale, con Río Verde y ahora Tampamolón-Corona. Todo porque no traen sus actas contra qué cotejar. Eso ya no es culpa de nosotros. Nosotros ayer lo dijimos. En todo caso, si quieren cotejar cuando llegan los paquetes, si es que llegan, pues entonces que los partidos vayan y cotejen lo que ya se capturó contra los paquetes cuando lleguen. Pero me parece una irresponsabilidad que no empecemos ya a capturar el cómputo sólo porque se les olvidó o no pudieron o no encontraron sus actas, porque sus actas las deben tener los representantes de los partidos. Esa es mi opinión muy respetuosa y la emito porque creo que le estamos dando muchos pretextos a iniciar ya el cómputo y esa es nuestra responsabilidad. Ya trajimos, ayer se discutió mucho esto de la atracción, se dijo que había que hacerlo ahora que lo hacemos, no podemos empezar porque los representantes de los partidos no traen sus actas, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos a llegar? Yo hago un llamado a la cordura y a que por favor ya iniciemos. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional y luego la representante del PAN. Gracias, es cuanto. Difiero del punto de vista del consejero electoral Rodolfo Pilar, debido a que bueno, la ley es muy clara, el artículo 421 concatenado con el 404 nos da exactamente la metodología que tenemos que seguir en la contabilidad y de los votos de la elección. Luego entonces, independientemente de que los representantes de los partidos tengan o no las actas para acotejarlas, porque eso en algunos casos siempre sucede, es evidente que algunos partidos logran la recolección y otros no. Sin embargo, eso nunca ha sido impedimento para llevar a cabo el conteo. Aquí lo que tenemos que hacer y esperar es que los paquetes electorales lleguen aquí a la sede donde los hemos convocado y una vez que estén aquí los paquetes electorales, iniciar el procedimiento como lo marca la ley, porque no podemos dividirlo en dos partes. la ley no lo prevé y no podemos inventar un procedimiento. esperamos los paquetes e iniciamos el conteo como dice el 421 y el 404. Yo creo que no podemos modificar la ley. Si no hay paquetes no podemos revisar las actas, ¿por qué? Porque no hay con qué cotejar las incidencias de cada acto para abrir o no abrir los paquetes. Entonces, yo creo que tenemos que esperar y en la cuestión del tiempo, pues bueno, aquí lo que tenemos es tiempo hasta el domingo para terminar los conteos que se nos vienen. Entonces, soy de la idea de esperar a que lleguen los paquetes electorales para iniciar la revisión de actas concatenado con los paquetes. Si los representantes no traen las actas, pues bueno, está previsto en la ley que no se tengan las actas para iniciar los conteos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Ay, perdón. Ay, discúlpeme, por favor. En uso de la voz de la representante del Partido Acción Nacional. Nada más para esto, con el debido respeto que me merece el consejero Rodolfo Aguilar, no le admito el regaño porque no fue ayer la solicitud de las copias, fue hoy por la mañana. Si no las tenemos ahorita en estos momentos, disculpen, no fue demasiado rápido, a lo mejor no encuentran transporte o X, pero no fue ayer. Si hubiera sido ayer, estoy total y absolutamente de acuerdo con el regaño, pero fue en la sesión de hoy por la mañana. en uso de la voz del consejero Edmundo. Yo quisiera que aclaramos entonces primero este procedimiento porque ayer se iban a reunir o se reunieron, pero no sabemos si acabaron el ejercicio o no. Entonces, yo creo que el iniciar ahorita es, vamos a decir, estaríamos haciendo lo que se tuvo que haber hecho ayer en la mañana y ya hoy que es miércoles de este ejercicio, si sale que 20 o 100 se tienen que recontar, entonces decretamos un receso para que cuando lleguen los paquetes, entonces ya abrimos los que se tengan que abrir, no que nos esperemos a que lleguen los paquetes para que empecemos a revisar actas a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche y hasta mañana vayamos empezando a abrir paquetes. Eso es lo que yo pediría entonces que aclaremos debidamente. Si estamos haciendo ahorita el ejercicio que se iba a hacer ayer en la mañana, dado que no tenemos certeza ni nada oficial de que se hizo y enseguida iríamos después porque yo también comparto con el consejero Aguilar en el sentido de que entonces si no llegan hasta pasado mañana, hasta pasado mañana empezamos a revisar primero las actas para de ahí determinar. Yo creo que no estamos ya en posibilidades de seguir prolongando el tiempo, dado que insisto, el procedimiento es que ayer se tenía que haber hecho esto, que ahorita empezaríamos. Es cuanto. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias. En ese tema del ejercicio que se hace un día antes, si bien vienen los lineamientos generales que nos marque el INE, también es cierto que la falta del ejercicio del día de ayer no invalida de ninguna manera el cómputo que se debió de haber realizado o se había realizado el día de hoy. Entonces, eso no tenemos problemas. Hay que ser un poquito más prácticos. si nos aceñimos a lo que dice la ley en nuestro conteo no tenemos problemas, como se ha hecho toda la vida tradicionalmente. Están los paquetes, están las actas, se contabiliza el acta, sí de las incidencias de las actas hay que abrir el paquete, se separe el paquete para abrir al futuro. Así dice la ley que se haga. Entonces, no creo que sea tanto el problema. Por otra parte, el momento de iniciar este conteo, pues no nada más depende de los paquetes si llegan a determinada hora o no, parece que sí van a llegar después de las tres de la tarde, cuando lleguen, llegaran aquí a las cinco o seis de la tarde. Sin embargo, no estamos supeditados a iniciar nuestro trabajo con la elección de Río Verde, traemos los otros paquetes que vienen en camino como de Tampamolón y de Tamás Unchale. Entonces, uno tiene que ser primero y otro después, no podemos contabilizar al mismo tiempo. Entonces, por ese motivo tampoco veo razón para aquí estarnos peleando por si vamos a violar el procedimiento o no, pues vamos a esperar a que lleguen todas las urnas y en ese momento empezamos a contabilizar. Ahora, si es pasado mañana, consejero, pues no es culpa de nosotros, se tiene que hacer, ¿no? En uso de la… Contratar gente extra para que nos ayuden, pues antes del domingo tiene que estar el conteo, eso sí es seguro. En uso de la voz del representante del movimiento ciudadano. Sí, bueno, vamos a hacer un recuento de qué está pasando. Hay problemas en unos ayuntamientos porque creen, creen que fueron violentados sus derechos. Partiendo de esa idea, si nosotros llevamos un recuento aquí, por decirlo, por lo más aéreo, pues vamos a generar otro problema que se nos va a venir después a nosotros. O sea, ellos ya tienen un problema allá porque no tienen la certeza de lo que está pasando. y nosotros decimos, acabamos a contar sin cotejar y los partidos no tienen las actas. Eso es lo que teóricamente debiera pasar, que los partidos tuviéramos las actas. Pero si nuestros representantes están cuidando, están vigilando, se sienten agraviados y no han venido, pues no les podemos pedir que nos las manden, no les podemos… O sea, ellos están ahí, no se quieren separar de las personas que tienen estos conflictos, aunque en algunos casos no son de mi representada, pues debemos esperar para no generar un problema posterior. Si es cierto, hay un problema allá y nosotros contamos aquí lo que tenemos, yo les invito a que recapaciten y vean qué va a pasar después. Efectivamente, esto va a dar para que se pueda judicializar el tema, porque si no, va a haber un ordenamiento del tribunal que lo haga. Entonces, en determinado momento vamos a contar, no sé si sea más al rato, no sé si sea después, pero lo vamos a hacer. Yo invito y me uno a lo que dice mi amigo Bernardo Aro para que esperemos a que estén los paquetes. Les invito a que sigan la ruta, la ruta que tiene que ver con lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si contamos con lo que tenemos acá y nosotros no tenemos las actas para poder tener una determinación, un criterio? Pues va a pasar que va a seguir un problema que después nos lo van a estar achacando a nosotros. ¿Es cuánto? Buenas tardes. En uso de la voz del señor Edmundo. Bueno, yo creo que podemos seguir dando muchas vueltas y son muchos criterios. Yo en lo personal pienso que entre más rápido se vayan haciendo las cosas, eso va dando más transparencia. Ayer en la noche cuando me fui que venía de la nota pues el comunicado de prensa que se atraía, empezaron ya todo el mundo a decir que fraude, que lo traíamos para hacer fraude. Estoy convencido que no los vamos a traer para hacer fraude, pero la gente está diciendo que se va a hacer fraude porque los traemos. Entonces, entre más pasa el tiempo, más en general así sucede. La gente va pensando que estamos viendo qué hacemos para hacer fraude. Yo creo que los primeros interesados deberían de ser los candidatos porque si uno de los argumentos que oí del candidato de Río Verde, del PRI, es que le anularon muchísimos votos que eran buenos. Debería ser el primero interesado en que se abrieran para que se determine si efectivamente están violentados o no. Y cómo se hace eso vía este proceso. Entre más lo obstruyamos menos podemos llegar a un acuerdo o a aclarar las cosas. Pero bueno, finalmente, si la postura yo pediría nada más entonces que votemos. ¿Se difiere o no se difiere y ya dejemos porque si no estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y cada quien tenemos una idea propia y todos pensamos que nuestra idea es la mejor. Entonces, como en la democracia y aquí si está abierta vamos a votar y decidimos y seguimos lo que corresponda. Es cuando. En uso de la voz la consejera Denise Porras. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo ahí también sí difiero un poquito de la opinión de Bernardo Aro. ¿Por qué? Porque el procedimiento sí es importante y nos guste o no pues estamos sujetos a esta nueva normativa y como autoridad estamos obligados a seguir todos los procedimientos. So pena de que también eso pueda traer alguna consecuencia legal, ¿no? Entonces, como autoridad creo que sí debemos de seguir este procedimiento y que si no hay una constancia y no se levantó un acta de algo que por acuerdo de este propio pleno tuvo que hacerse ayer pues lo tendríamos que hacer nosotros y estoy de acuerdo en la propuesta del consejero Edmundo en el sentido de que hagamos lo que falta hacer de manera previa y después podamos abrir un receso y cuando tengamos ya este escenario de cuáles paquetes se deben abrir y cuáles no entonces sí podemos estar en condiciones de esperarlos que yo espero que puedan llegar y que podamos pues dirimir también ahí todas las cosas que puedan venir en esos paquetes pero sí sí que conste que también estamos haciendo esos pasos previos a los que nosotros mismos estamos obligados y que además el propio acuerdo de atracción ya tiene previsto porque ahí también no nada más dice el cómputo dice cualquier acción que tengamos que hacer para poder llevar a cabo este procedimiento entonces soy de la idea de que tiene que quedar en una constancia que estamos haciendo todos los pasos previos y por eso creo que lo más prudente es tomar en cuenta la propuesta del consejero del mundo les cuento bueno miren vamos a hacer algo les propongo hacer algo que por favor se imprima un juego de este resumen de lo que capturaron en el comité municipal de de Río Verde el día de ayer la captura que está en el sistema imprímala y denle un juego a cada uno de los integrantes del pleno para que tengan algún elemento para iniciar alguna revisión a mí me parece que lo primero es darle certeza al proceso pero hay que avanzar un poco en la revisión para darle formalidad al ejercicio que se hizo el día de ayer yo creo que lo podemos hacer si el consejero digo el secretario ejecutivo nos lee los resultados y si existen algunas cosas que como lo dice el procedimiento de Irine pueden resolverse las resolvamos y ese paquete ya no se abre este el y en los otros vamos marcando ya para que en el momento que lleguen los paquetes se haga la apertura y o sea ya iniciaríamos lo que tendría que ser el cómputo me parece bien la idea de que se imprima yo les doy un dato de lo que tengo aquí que creo entiendo que es esto por ejemplo hay 37 con la observación de que hay que revisar los votos nulos y nomás para que vean el tamaño de lo que es necesario tener los paquetes aquí esa es una pero si se determina que se inicie yo lo que pediría es que si vamos a tener en copia esto que lo que se pusiera en pantalla fuera el acta de la casilla que estemos revisando para tener acceso no pues eso no lo podemos hacer a menos que fuera la fuente de información por el PREP por eso esa a ver Edgar no sé si se puede o no se puede hacer bueno yo la tengo aquí yo estoy revisando el acta con la del PREP pues todos lo pueden hacer entonces todos pueden revisarlo todos pueden revisarlo si entran directamente al PREP pero ¿qué es lo que quiere que se comparta? el acta ahí o sea yo pienso que si se puede digo para que haya claridad para todos se puede vamos a hacer lo posible pero yo yo creo que ahí podrían irla visualizando pero al mismo tiempo tenemos que ir modificando el sistema o no modificándolo sino haciendo la precisión de lo que se encontró en el acta a los ojos de todos ustedes y ya definiendo cuáles paquetes se van a abrir con eso ya avanzamos y podemos en cuanto lleguen los paquetes hacer los recuentos correspondientes ahorita va a haber el área de sistemas si se los puede poner ahí sino bueno todos los que manejan la informática saben que lo pueden hacer a través del PREP en lo que lo hacen podemos hacer las dos cosas simultáneamente por favor a ver me dice el secretario ejecutivo a ver le voy a pasar la palabra al secretario ejecutivo si bien de acuerdo a los lineamientos para el desahogo de las acciones de cómputo señalan que se deberá dotar de un juego de actas a los partidos políticos entonces yo propondría que me permitieran 15 a 20 minutos para fotocopiar el juego de actas con que cuenta el CEPAC distribuirlo e iniciar la tarea sería la propuesta entonces decretamos un receso hasta las dos y media para tener todas las copias y ver si podemos hacer lo que necesitan y volvemos a iniciar iniciamos a las dos y media de la tarde